Aquí comienza GPS Audiovisual Radio. Todo el cine y el audiovisual argentinos. Un programa con mirada de género. Conducción Julia Montesoro. Producción General, Norberto Chapa. Buenas, buenas, buenas. Ya estamos en GPS Audiovisual Radio. Este es el programa 52. Como todos los miércoles, desde hace 52 semanas a las 19 por Radio Trent Topic. Todo el cine y las producciones audiovisuales argentinas tienen lugar aquí. El GPS Audiovisual Radio. Un programa con mirada de género. Agradecemos a quienes nos escuchan, nos mandan sus mensajes y nos siguen semana a semana. Con la producción periodística de Norberto Chapa. La conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Y en los controles, Ioni, con la supervisión general de Gonzalo Sorais. Allí, en Radio Trent Topic. Hoy es un día histórico. Y en este, el último programa del año, preparamos, bueno, una producción con invitados muy especiales. Estamos ahora con, en este día histórico, con Juan y Victoria Solanas, director y productora de Que Sea Ley. Ellos son hijos de Fernando Solanas, un cineasta fundamental de nuestra cinematografía, militante por los derechos de las mujeres, fallecido el 6 de noviembre. En agosto de 2018, perdón, pero estoy un poco difónica hoy con el día. En agosto de 2018, en el Congreso, Fernando Solanas dedicó un mensaje muy alentador a las mujeres. Dijo, no deben abandonarse a la cultura de la derrota. Si no, si no será este año, será el próximo. Habrá ley contra viento y marea. Juan y Victoria Solanas, bienvenidos. Y, bueno, ¿pensaban que salía hoy la ley? Sí, había esperanzas, ¿no? Estaba reñido, pero había un poco de esperanzas. Yo no pensé que igual se iba a ganar con tanta diferencia de votos. Eso fue una sorpresa. ¿Y vos, Juan? Yo intuía que salía, pero como cosa de brujería, ¿no? Porque la verdad que es un nervio. Es un nervio, todo puede pasar. Pero, bueno, la dinámica fue inversa esta vez. Está claro que fue inversa. Sí. Entonces, digo, de minuto en minuto, intervención en intervención, uno veía que, ¿no? Que se iba consolidando. Igual nada, un nervio. Sí, sí, mucha tensión, exactamente. Se vislumbraba que podía pasar, como dicen ustedes, pero teniendo en cuenta antecedentes y otras cuestiones, por momentos dudábamos todos, ¿no? Que sea ley de cine político y militante, ¿es también un homenaje a Pino Solanas? ¿De alguna manera? Sí, digo, no fue pensado así, pero digamos, Victoria y yo somos los hijos de quien somos, y te agrego con mucha honra. Absolutamente. Entonces, yo hice como una especie de guiño a Pino con esas letras grandes, blanco y negro, que son la hora de los hornos, digamos. Sí. Como una especie de private joke, ¿viste? Pero la verdad que me pareció que era la buena forma, y me encantó que esa buena forma me venga de una película de papá, digamos. Claro, claro. Bueno, y además ese discurso que él hizo en ese momento en el Congreso, que fue memorable, ¿no? Realmente. Sí. Pero digo, sí, digo, pero además los dos crecimos en dos familias, digo dos porque nuestros padres están separados desde que somos muy chicos, extremadamente politizadas. No sé, muy chicos nos tuvimos que ir al exilio por la política. Digo que la realidad es política. Digo, nosotros lo aprendimos desde chicos porque modificó nuestra existencia. En Icaalvarde la gente que conocíamos y que murieron, digo, por eso. Entonces, por supuesto que es cine político, es cine militante, pero yo lo que sí subrayo mucho es que no es un panfleto, que es una gran diferencia. La obsesión haciendo la película es mostrar la realidad. En realidad la película es mostrar la realidad al que duda o al que está en contra, porque el que está a favor ya la conoce, ya no hay nada que decir. Entonces, para eso justamente no tenía que ser un panfleto ni una película de mala leche, que le falta el respeto, que tratás de... No, al contrario, es invitar, ¿no? Como una mano, ¿no? Escuchame, vení que te muestro esto, yo te garantizo con buena leche que lo que vas a ver es verdad. Y después vos pensá lo que quieras. Pero digo, entonces, sí que es cine político, porque es cine que está para tratar de ayudar a modificar una realidad. Pero no es, no sé, cine de la grieta, por decirlo de una manera. No es yo te desvalorizo, no te impongo, te estoy mostrando, y en eso le pusimos la mayor pila del mundo. La realidad como es, son testimonios en primera persona, no hay nada que decir. De hecho, la verdad es que nadie tuvo una objeción con respecto al contenido de la película. Podés estar de acuerdo o no con la ley, pero lo que muestra la película es incuestionable. Entonces digo, por eso que hago esta paréntesis, porque es asumido cine político, se llama que sea ley. Digo, no es que, no, trata de ser hipócrita, pero va con la verdad, y eso es importantísimo. Sí, bueno, además tiene una variedad de testimonios de distintos sectores, muchas protagonistas también de distintos ámbitos que pasaron por situaciones con el aborto, la discriminación, la penalización de actitudes, de formas de vida. O sea que, en ese sentido, la película es muy, muy conmocionante, y sí, muy completa. Y esto que ustedes dicen, no, sí, no es un panfleto en ningún momento, la verdad, de todas las veces que la he podido ver, emergía nada de esto. Tampoco era verdes versus celestes, no era esa tampoco la cuestión de la película, y me parece que ese es el valor. Ahora, ¿qué nos impulsó a ustedes a pensar que el debate sobre el aborto podía ser la razón de una película, la razón de ser de una película? Cuando empezaron con todo este proceso, ¿no? Quería responder vos, Vic. Ah, estás muteada, Vic. Digo que, Alex, vos, Juan, que eso es el que tuviste la idea de hacer la película en tu comienzo, después... No, digo... ...producción, pero... La verdad que fue algo muy tierra a tierra, cero sofisticado. Fue el día de la marmota de hace un año, de hace dos años, digamos. La mañana, la noche sin dormir, como hoy, pero viendo el voto de la media sanción histórica en diputados, y yo me emocioné mucho, y la verdad que, como un esquizofrénico, una voz adentro mío me dijo, Juan, agarrá la cámara y filmá. Fue así. Muy... Digo, cero sofisticado, cero nada. Cero nada. La llamé a Vic. Che, Vic, te copás, no sé qué, y a los tres, cuatro días, no sé, no había pasado una semana que estábamos en la plaza del Congreso. El primer día, yo llegué, y Victoria, que trabajaba en el Senado, me llevó a acreditar, y ya cuando salimos, ¿te acordás, Vic? Nos fuimos, había justo un pañuelazo, dio la casualidad, y es la secuencia en la película, pero fue literalmente, o sea, y ahora habla el director, ¿no? Ya no, ni él... Descubrí esa calle, que yo no conocía, yo me había leído todo, pero esa es la calle, yo vivo en Montevideo y en París, no vivía en Buenos Aires, como si, como cineasta, es para colmo de una fotogenia, de una... Digo, es el sueño del cineasta, entonces, me acuerdo que nos acercamos y estaban cantando Somos las hijas de aquellas brujas que no pudiste filmar, que no pudiste quemar, y que por suerte pudimos filmar, y bueno, pero lo que sí, y es verdad, porque lo habíamos charlado, yo no tenía claro que iba a ser una película, a ver, lo que tenía claro, digo eso porque después es un año de laburo, y lo hicimos a pulmón entre tres, cuando digo a pulmón es cero plata, pagado por nadie, trabajando gratis, Entonces, lo que sí es que si salía la ley, si los senadores de hace dos años hubiesen sido un poquito más elevados, y bueno, no hubiese habido película, ¿por qué? ¿Para qué? Claro. Desgraciadamente fue lo contrario, y la verdad que fueron ocho meses más de filmación, digo, total fue así que nació la película, digamos. Claro, puedo contar así desde lo anecdótico, cuando empezamos a filmar, que empezamos a vincularnos con los distintos referentes de la campaña, por supuesto, yo como estaba trabajando en el despacho con mi viejo, bueno, contactando a los senadores, los diputados, se agregó al equipo la otra pata, la otra productora, Laura Canilla, que estaba en Diputado TV, que había seguido todo el plenario, y ahí, a medida que nos íbamos sumergiendo, o sea, más allá de que, por ejemplo, en el despacho ya habían venido los referentes de la campaña, porque fue entre las dos votaciones que empezamos a filmar, ahí ya nos quedó claro que sí, que esta película tenía que ser un instrumento para que la gente pudiera tener más luz sobre lo que era la realidad del aborto, o sea, eso creo que fue el motor, como que la película pudiera ser un instrumento para que ayudara a que pudiera ser ley, esta ley. Y entonces una cosa nos fue llevando a la otra, después nos quedó muy claro que no queríamos que fuera una cosa teórica de debate, de argumentos, por eso buscar los casos, casos reales en primera persona, como esta cosa, ¿no? Como que la realidad es la que habla, más allá de los argumentos, y bueno, pues sí, fue una súper corrida, efectivamente. Juan ya tenía la idea que lo quería intentar presentar en Cannes, yo lo escuchaba, pero bueno, nada, la verdad que él se mató trabajando porque hizo, nada, en ocho meses, filmar y editar la película, fue increíble. Y efectivamente fue el estreno mundial en Cannes. Con todas las referentes de la campaña, eso fue un acto político impresionante, la verdad. Sí, fue increíble. Además, bueno, inmediatamente, pocos meses después, en San Sebastián, donde también hubo una repercusión muy importante, ¿no? Y bueno, en dos países, por otra parte, festivales de dos países que tienen el aborto legalizado hace mucho tiempo, por lo tanto, ¿cómo era la reacción de la gente? ¿Qué percibían ustedes, justamente, en lugares donde pareciera un debate anacrónico, hablar sobre el aborto en esas ciudades, en esos festivales, donde ya era un derecho adquirido hace mucho tiempo? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Yo puedo contar que en Cannes, en realidad, lo que está pasando es que en el mundo, digamos, hay todo un tema que tiene que ver con, justamente, que se caiga el patriarcado, con el feminismo, digamos, está protagonizando esta época, y es mundial. Y me parece que, entonces, había una empatía muy fuerte que se generaba. Por eso fue tan fuerte la reacción, ¿no es cierto? Porque me parece que tocó, aparte que es un derecho adquirido en muchos países, pero también estaba habiendo movimientos como para intentar circunstituirlo, acotarlo. Entonces, no, fue muy impresionante cómo la gente se plegaba, las mujeres también querían un panuelo verde. La verdad fue hermoso en Cannes, y lo seguimos sintiendo, digamos. O sea, nos siguen, de hecho, nos contactamos con grupos de militantes feministas de allá, y nos siguen, digamos, se generó ahí toda una transmisión, un ida y vuelta, que eso siguió, siguió, pero porque, insisto, me parece que esta película está interpretando un momento histórico donde quizás la Argentina es cabeza de lanza en Latinoamérica, pero que está interpretando un momento que igual es mundial, ¿no? O sea, que tiene que ver con una lectura nueva que da al feminismo. ¿Imaginaban que podía pasar eso con la película? Agrega una cosa, que fue descubrir, porque uno piensa, estos países que hace 40 años que tienen una ley, ¿no? Y, por ejemplo, en Francia fue descubrir, hablando con justamente feministas, luchadoras, yo me hice muy amigo, de la que fue hasta hace unos meses la presidenta del Plane Familiar, ella como adulta conoció a Francia sin ley de aborto, y ella contándome que una amiga que se abortó clandestinamente en Francia, el médico no le puso anestesia, le decía, vos gozaste, ahora jodete. Casi palabra textual con lo que cuentan las chicas acá. Como una especie de internacional del horror, ¿no? Una cosa muy loca. Pero lo que fue descubrir, porque vos decís, en España, esta repercusión en Francia, pero también porque, lo que decía Victoria, se está atacando fuerte este derecho adquirido, y esto les aseguro que, no sé, hace 5 o 10 años, nadie se hubiese atrevido a hablar en contra, en Francia, y la semana, eso fue una casualidad, la semana que estuvo la película en Cannes, en una de las radios de más audiencia francesa, el presidente del sindicato más fuerte de ginecólogos francés declaró que el aborto es un crimen. Eso, les aseguro que hace 10 años era inconcebible, y el tipo lo dijo muy relajadamente, muy impunemente. Entonces digo que está habiendo una especie de reacción a esta cuarta ola feminista, como la queramos llamar, a varias cosas, pero es verdad que el aborto es un clásico para pegar, y cuando uno lee las declaraciones de algunos diputados y diputadas de Vox en España contra el aborto, son del medioevo. Entonces digo que la película también, en lugares que uno piensa que ellos, ¿qué les va a interesar si ellos ya están en otra, hace 40 años? Y resulta que no, resulta que es un derecho adquirido, pero, ojo, es que hay que reafirmarlo, porque hay gente que está hablando ahora que no es tan así, que no tendría que... Nada, cierro la paréntesis. Sí, sí, sí. Bueno, tiene mucho que ver con lo que... Perdón, en Estados Unidos ahora están tratando de volver atrás y romper la falla de la Corte Suprema. Digo, está pasando. Sí, con argumentos económicos, ¿no? Incluso. De todo, cualquiera, de mala leche. Y ustedes, ¿qué dificultades tuvieron que atravesar? Porque, bueno, la película, como bien cuentan, la hicieron ustedes a pulmón, recorrieron el país, por otra parte, porque hay testimonios de muchos lugares del país. ¿Y qué dificultades, con qué obstáculos se encontraron al plantear esta película? No sé, Vic, que... No, quizás en un momento nosotros queríamos intentar filmar, digamos, también entrevistar a referentes, digamos, que estuvieran en contra de la ley, y eso nunca fue posible, porque obviamente... Bueno, una situación así muy polarizada, estaba muy a la defensiva, bueno, nunca logramos entrevistar a... Y teníamos el apetito que teníamos. Digo que no, que cuando uno le hacía la demanda, ¿no? Claro. Y eso que no le decíamos el título al comienzo, decíamos que estábamos haciendo un documental sobre este proceso de votación, del proyecto de ley, pero sin poner... Cuando estábamos comenzando a producir las entrevistas, pero bueno, eso nunca logramos, realmente. Por el resto, la verdad, es que yo creo que tuvimos muchísimos apoyos, porque realmente, o sea, toda la campaña, cuando decimos la campaña, son todos los referentes militantes, la verdad que fue una sinergia de ayudarnos y de comprometerse, y de... enorme, enorme. Y después, bueno, nada, o sea, creo que tuvimos muchos apoyos, y por el otro lado, bueno, no, no tuvimos ninguno, pero tampoco tuvimos ninguna situación que yo recuerde violenta, bueno, filmamos una manifestación, digamos, de los antiderechos, que eso, digamos, de incógnitos, obviamente. Varias, dos, ¿no? Las dos. Yo comí ajo antes. Pero bueno. No, 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 digo, es hacer una película pulmón sin un mango, literalmente. Esa fue la dificultad, porque la verdad es que si no, no. Esa fue la gran libertad, porque como lo hacíamos poniendo nuestro cuerpo y nuestro tiempo, finalmente no le pedís nada a nadie. Eso te da una gran libertad. No es que nos hacía falta el apoyo de la provincia fulana, o del no sé qué, o, ¿viste? Entonces, eso te da la libertad de la transgresión, ¿no? En definitivas. Y bueno. No, no, no. Como dice Vic, no tuvimos dificultades, la verdad. No, y después, bueno, fue el gran acto de voluntad, y ahí, digamos, realmente Juan se mató, de llegar con los tiempos y lograr hacerlo. Creo que sí, lo de Cannes fue una cosa increíble, y las referentes de la campaña lo supieron comprender enseguida, digamos, cuando Juan les dijo, quieren venir, enseguida, o sea, fue como poder realmente tomar esa ocasión como una ocasión única, y bueno, fue maravilloso a lo que se generó. Sí, ¿cuántos fueron? ¿60? ¿Cuántas vinieron? Fue una cosa increíble. Primero era una, después dos, ¿no? Digo, me acuerdo que Nelly dijo, yo vengo, ¿no? Sí, sí, total. Después una segunda, y de repente fue increíble. Son todas, sí, 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 fue muy impactante. No, fue increíble, fue algo maravilloso y una emoción indescriptible. A ver, la mamá, digo, la mamá de Ana María Acevedo, ¿no? Estaba con nosotros en la sala, y ella no había visto la película. Entonces, digo, imagínense la electricidad y la responsabilidad de estar ahí todos sentados, ¿no? Con Norma, y ella iba a ver la película por primera vez, o sea, fue todo eléctrico, la verdad que no nos infartamos porque tenemos buena salud, no sé. Este cuero da para mucho, o sea, Juan Solanas. Ahora, y la película finalmente sirvió para este propósito que vos, que ustedes mencionaban al comienzo de la nota, de convencer a los, a los no convencidos o informarlos, ¿creen que esa función se cumplió? Sería muy pretencioso, digo, es un grano más a la lucha de todo el mundo, digamos. Que movió la pelota, por ejemplo, en la Gran Depresión después del post, el post derrota con Khan, indiscutible que movió la pelota en el mundo, digo, viste, pero después, si la película, la verdad que sería una, solo Dios, que yo digo que es verde, si existe, lo sabe. Pero bueno, por ahí hubo algunas anécdotas de personas, vos, un amigo, y otras personas que, algunas que por ahí estaban en contra, y otras que por ahí, por desconocimiento, era como esa, viste, esa cosa tibia, que al ver la película era como que, bueno, tomaban otra actitud, porque realmente es cierto eso, ahora estamos mucho más sumergidos, ¿no? Pero hace dos años estaba toda la ola verde, pero todas las demás personas que no estaban tan involucradas, bueno, viste, había mucha más ignorancia, y la verdad que creo que sí, que los que vieron la película, me parece que, digamos, el tema es llegar a que la vean la película, ¿no? Hicimos algunas, este, en algunas escuelas, mostramos, mostramos fragmentos, y eso, bueno, es hermoso, porque claro, cuando lo, un público transversal, donde hay, viste, chicos que pueden venir de distintas familias, de distintas, este, eso, posiciones, bueno, son grandes oportunidades, el tema es que, bueno, estas, las personas que están indecisas, lleguen a ver, tuvimos la suerte de que se pasó en la TV pública, este sábado pasado, y, eh, está, está en, en la plataforma Puentes de Cine hasta hoy, y bueno, no sabremos, digamos, este, ¿no? Que, que, la pusimos a disposición de las auroras para que le muestren a quien quiera, digo, nosotros pusimos la, la, la película a disposición, después, viste, ¿quién, quién sabe qué, viste? Es un grano más, digamos. Claro. Ya está. Claro. Y es un testimonio, ¿no? De todo lo que fue ese, ese, ese momento histórico, y la verdad que ayer, cuando yo, estaba ahí en la plaza, muy fuerte, ¿no? Era como, bueno, revivir, bueno, no tengo contexto, no llovía, qué sé yo, pero bueno, ese momento quizás, surgiría otra película de este momento, pero digo, aparte, digamos, de la película de tener el valor de, de mostrar, este, los casos, o sea, de abrir las distintas ventanas a lo que es la realidad del aborto, también fue eso, documentar, documentar ese momento, ¿no? Ese momento de, de militancia del 2017. Se resignifica la, la película a partir de, bueno, de esto que pasó, que pasó hoy, digo. A mí me parece que no perdió, no, no, no tiene ni una ruga la película, ¿eh? Ajá. Y ahora vienen las provincias del norte, te digo que la película está buena que se muestran las provincias del norte. Ajá, claro. Las provincias providas, ¿estás bueno? ¿Qué? A ver, A mí me pasó una cosa, con lo que decía Vick al comienzo, que yo me frustré mucho cuando, previo a la media sanción histórica en 2018, yo me había visto, no te digo a las 200 o 300 horas, pero mucho, de las audiciones en comisión, ¿no? Las parlamentarias. Y me frustraba muchísimo porque, era como que se reducía todo a números, y a números y a, y a títulos. Venía el profesor, súper doctorado, cinco estrellas, azul, que explicaba por qué era anticonstitucional, después venía la súper profesora, grado cinco, verde, que explicaba, y medio que me, yo me frustraba mucho porque sentía que era, que al final sumaba cero, porque siempre cuando un campo traía a un capo, el otro campo traía al mismo, un espejo negativo, y, 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 y era como un ruido, y, y también por eso surgió, la idea de la película, de, che, y que en un punto, y no fue calculado, ni mucho menos, es un poco también lo que dijo Pino en su discurso, sí, pero acá no hablamos de, o sea, la palabra central, la única gente que está habilitada, porque lo demás, mirá, voy a decir una cosa fea, son todos opinólogos, es muy fácil opinar con la vida de los otros, viste, con el dedito, viste, esas discusiones obscenas de cuántas son las que mueren, cuántas son las que abortan, como si 100.000 está bien, y 150 no, o, todas esas cosas horribles, la película es, che, pará, que hablen las víctimas, que son las únicas que nos pueden decir algo que es indiscutible, y después pensemos qué hacer con esto, digo, para cerrar lo que contaba Vick al comienzo, ¿no?, de, de por qué la película, la película un poco, che, viste, hay mucho profesor que se llena la boca con números y con cosas, y, y estadísticas, este, que, bueno, también, me resultaba pornográfico eso, me daba asco. Bueno. Y yo para, para agregar, perdón, algo, no, lo que quería decir que la película, para mí, súper sigue vigente, porque es una batalla cultural, en definitiva, digamos, ahora se logró, digamos, que sea ley, pero, esta batalla cultural sigue, en determinados lugares, y seguramente va a ser difícil, va a ser cruda, entonces, bueno, nada, me parece que, que, que la voluntad de tratar de aportar un grano de arena para eso, para poder dar más elementos, bueno, eso va a estar vigente siempre, digamos, porque esta lucha igual va a seguir, este, y la otra cosa que quería decir, es que, no, el discurso de, de nuestro viejo, fue increíble, pero, claro, nosotros cuando empezamos a filmar, ni sabíamos que iba a ser ese discurso, ni nada, así que fue como un, cero, la sincronía total, cero, cero, digo, no es que Pino ensayó el discurso, ni idea lo que iba a decir, digo, no, claro, de hecho, vos sabés si lo tenía escrito, o lo fue guitarreando ahí, no, algunos le habían aportado algunos datos, que yo, no, nadie más, lo sorprendió a todos, lo habrá empezado, obviamente, a preparar, pero no, todos nos dejó así. Sí, sí, es igual, es mucho lo que comenta Juan, no, no era un discurso datero tampoco, sino que, no, era de la central, realmente, a las protagonistas de, de, de la ola verde, digamos, y, y la experiencia, ¿no?, y la juventud, y bueno, todo lo que dijo fue muy impactante, yo creo que fue uno de los mejores discursos, el de, el de Pino, en aquel debate. Ahora, les voy a decir algo personal, totalmente personal, yo me lo tomé como un regalo de la vida, y, yo hace, unos años que me estoy despidiendo de Pino, ah, mira, este, y que, sí, porque, nada, uno, estamos todos creciendo, y uno observa, observa lo que hace la edad, en fin, yo ya, hace varios años que me estaba despidiendo, y, y que la vida, porque eso son cosas de la vida, que uno ni, no las puede escribir ni prever, que la vida haga, que Pino, y eso me pueden creer sobre la, sobre la vida de mis hijos, yo en la película no pongo nada, si no es por el bien de la película, como cualquier cineasta, no es que Pino está en la película, porque es Pino, cero, cero, entonces, que Pino haya hecho ese discurso, que nos sorprendió a todos, pero que además llega en el momento un perfecto de la película, es como que, es como que lo hubiésemos guionado, ¿no, Vic? Sí, sí, total, total. ¿Entendés? Del otro lado de la pantalla, siendo él cineasta, pero esta vez como actor, y con hija productora, hijo cineasta, y estar unidos, es como una perfección, y terminar en Cannes, que él haya visto en vida, esa cosa, yo sentí, como un soplo de eternidad, como una especie de círculo, que se cierra muy perfecto, que ojalá me pase a mí con mis hijos, no sé, ¿entendés? Digo, yo, y lo viví consciente, ojo, yo lo viví consciente, dije, che, mirá qué buena la que le está tocando a Pino, y me alegró mucho, y ya no tiene nada que ver con la causa, lo que estoy diciendo, una cosa así, se dio, se dio, se dio, y te juro que el discurso que dio, nos sorprendió a todos, ni idea lo que iba a decir. Bueno, y esa noche fue increíble, porque también estaba mi hija, que es una re militante de Panuero Verde, 19 años, que había estado en la plaza, o sea que fue, también estaba, digamos, el otro hijo de mi viejo, hijo como adoptivo, flecha, o sea que fue como una cosa así, nada, muy, muy, muy fuerte. cenamos juntos, empapados, che, cenamos juntos, empapados, nosotros cenamos, después de filmar nos fuimos a cenar, y ahí después nos fuimos al cenado, y ahí justo habló mi viejo, lo vimos desde ahí, nos fue increíble, fue increíble. Muchísimas gracias Juan y Victoria Solanas, que sea ley, es ley. Es ley, no hay que decirlo más. Es increíble. Es ley, aunque no lo crean, es ley. Es ley, exactamente, así que vayan preparando otra película, ustedes dos, no sé. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, les deseo un muy buen año, un placer realmente, que en este día histórico, hayan estado aquí en el programa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Chao. Adelante, señor operador. Vuelve Tabernero, de su último exilio. La historia la cuento en el documental, que a partir del 26 de noviembre, podrá verse ensinear, TV y su plataforma digital. Las tribulaciones del alemán empezaron con la fiebre española de 1918, y puede que acaben en una semana con el estreno de Buscando a Tabernero, de la mano de otra pandemia. Es lo que hay, plaga y bozal. Quédate en casa, en la de quien sea. Nos vemos a partir del 26 de noviembre, en Cinear TV, y por donde se pueda. Bueno, y ahora estamos con otros dos invitados del programa de hoy. Mañana se estrena Buenas Noches Malvinas, el segundo largo documental de Ana Fraile y Lucas Escabino. Es un testimonio en clave de ejercicio poético, diría yo, sobre las secuelas que dejó la guerra de Malvinas. Entonces, estamos ahora con Lucas Escabino y Ana Fraile. Muchas gracias, por bienvenidos. Estás muteado, Lucas, ahí está. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? recibirte aquí, entonces, en GPS Audiovisual Radio. Buenas noches, Malvinas, la guerra está presente todo el tiempo, pero si uno pudiera mutear el documental no encontraría ninguna referencia explícita sobre la guerra en imágenes, me refiero, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de elegir hacer este documental desde una óptica novedosa, casi poética y al mismo tiempo conmocionante? Surge del encuentro que tuvimos con Dalmiro Gustos, el padre de la familia, y desconocer la manera en que él y su familia transitaron la experiencia de la guerra. Un poco su mirada y su experiencia a nosotros nos dejó bastante impactados y bastante curiosos con respecto a cómo era que habían hecho todo el trabajo que finalmente habían hecho. Un trabajo muy interesante de coordinación de grupos de padres, madres y familiares de chicos que fueron enviados a combatir a las islas y por lo tanto nos parecía una experiencia de contención emocional y de vínculo muy novedosa para nosotros. Yo al menos no lo conocía a Ana tampoco. Salimos de la entrevista con Dalmiro, una entrevista inicial porque buscábamos ganar una licitación de la señal encuentro y bueno, Dalmiro era uno de los tantos entrevistados que proponían para hacer una demo y un poco nos atraía a su perfil de médico psiquiatra y psicodramatista y otro poco atraídos por esta experiencia del grupo de padres fue que lo conocimos y ahí también conocimos la magnitud de ese trabajo que hizo. Conocimos también otros detalles por menores que tenían que ver con el hecho de que Dalmiro llegó a armar un programa radial para que los padres todas las noches a las 8 de la noche pudiesen comunicarse con sus hijos al menos hablarles y poner en palabras no solo sus angustias sino un intento de arropar a la distancia dar su presencia para que los hijos sintiesen esa presencia a la distancia justamente y ese programa llegó a escucharse en las islas y eso también nos parecía como una experiencia así tan cálida tan humana y tan necesaria que se les hubiese ocurrido a los padres hacer eso que bueno nos terminó atrayendo tanto la experiencia que empezamos a encontrarnos cada vez más con Dalmiro a tener esta charla y a profundizar la posibilidad de hacer una película que integrara la experiencia su experiencia con el grupo de padres después de a poquito fuimos conociendo a toda la familia pero el puntapié inicial fue el encuentro con Dalmiro fue el encuentro con él ahora bueno plantearse una película sobre Malvinas o que esté vinculada con Malvinas también significaba pensar en las complejidades de una tragedia no cerrada en definitiva y qué complicaciones tuvieron que ustedes como cineasta qué situaciones o lugares no pudieron hacer no pudieron llegar al plantearse bueno vamos a hacer esta película de esta manera creo que no que no nos quedó algo por transitar de lo que imaginamos inicialmente sí tuvimos que tener mucha paciencia para lograrlo sí fue un proceso largo primero de casi por etapas de trabajo con la familia primero con Dalmiro y con Elena que es su esposa en los registros de testimonios a ellos recuerdo que nos tomamos tres o cuatro jornadas para registrar una larga entrevista individual a cada uno porque queríamos ver cómo recordaba cada uno la experiencia y eso también fue como un trabajo bastante analítico de partes como de bueno a ver Dalmiro recuerda de esta manera Elena recuerda de esta otra Dalmiro nos había contado que bueno Fabián su hijo incluso que había vuelto de las islas de combatir había escrito un texto un libro que se llamaba crónica de un soldado y nos lo dio a leer y nos pareció también nos fascinó ese libro nos pareció increíble y quisimos conocer a Fabián y en ese momento no podíamos conocerlo porque Fabián estaba internado tuvo varias internaciones como para recuperar el equilibrio emocional varias veces él entra como en esta situación en que necesita no solo medicación sino también como una especie de retiro para poder mantener su equilibrio y después a los meses pudimos conocer a Fabián y pudimos entrevistarlo pudimos registrar recuerdo una mañana tarde con él en su casa en La Plata en donde nos explicó toda su experiencia en las islas nos mostró inclusive recuerdos que se trajo del correo porque trabajó en el correo en el encotel puerto argentino y nos mostraba sus pequeñas reliquias que se había traído de las islas y nos contaba sus puntos de vista y nos contaba también las cosas que había seguido escribiendo y fue una experiencia muy interesante y después empezamos también como a tratar de profundizar en algo que sí eso tuvimos que ir modificando y que fue cambiando nuestra cabeza varias veces que era el hecho de poder incorporar en la película la experiencia del psicodrama como acto sanador pero a la vez como espacio narrativo dentro de la película entonces decíamos bueno cómo hacer esto porque un psicodrama involucra a mucha gente y nosotros de hecho yo fui a ver prácticas de psicodrama y son más de 100 personas con un coordinador o sea como se volvía algo como un poco inmanejable para nosotros y terminamos encontrando la posibilidad de trabajar con un dispositivo intermedio que es este teatro espontáneo que logramos incorporar a la película con un grupo de actores profesionales que sí tienen la posibilidad de manejar emocionalmente con herramientas su participación y con los dos hermanos menores de Fabián que son Javier y María Elena que en un primer momento no estaban incorporados al proyecto pero que después sí se incorporaron de manera muy entusiasta se comprometieron y experimentaron todo eso que viste en la película en dos jornadas que fueron obviamente irrepetibles porque lo que sucedió ahí no iba a poder claro bueno qué curioso que justamente los hermanos menores hayan aceptado esto del psicodrama ¿no? tenían alguna experiencia con lo artístico digo porque acercarse a narrar lo más íntimo de los sentimientos de cada uno de ellos de los protagonistas los familiares y hacerlo a través de escenas de teatro espontáneo digo ese proceso ¿cómo fue? bueno sí tenían la experiencia porque ambos son médicos psiquiatras entonces de alguna manera continúan el trabajo y el legado de su padre y de su mamá y a la vez están como entrenados en la técnica de no solo de psicodrama sino de teatro espontáneo también en Javier en Javier mismo incluso fue el que nos presentó a Dolores la directora del grupo de teatro espontáneo La Silla y con Dolores estuvimos trabajando todos los preparativos porque también teníamos que encontrar un dispositivo que nos permitiese mantener como una distancia prudencial no invasiva ante la situación de representación que iba a ocurrir pero a la vez que nos sea útil para generar imágenes y contenido para la película entonces eso sí lo estuvimos trabajando mucho con Ana en relación a la puesta en escena y finalmente logramos esta etapa de psicodrama casi al final de la producción casi en los últimos meses de filmación logramos hacer esta experiencia de psicodrama que a veces fue también muy útil para que Javier se anime y termine decidiendo acompañarnos a nosotros a las Islas Malvinas eso fue otra experiencia claro eso fue mucho tiempo después que fueron a Malvinas no, no el registro del psicodrama del teatro espontáneo perdón y el viaje a Malvinas habrá transcurrido todo en 3, 4 meses ahora bueno vos viajaste a Malvinas y ¿qué cosas encontraste? ¿qué coincidencias encontraron? ¿qué cosas descubrieron en relación a la información previa que tenían lo que sabían o los mismos relatos de Javier ¿qué cosas descubriste ahí? bueno yo iba un poco por un lado condicionado por un plan de filmación muy específico que teníamos en relación a fragmentos del texto de Fabián que había escrito ahí estando en las Islas y por un lado iba a descubrir yo mismo a descubrir esos lugares y a dejarme permear y maravillar como él los contaba entonces como que tenía muy claro cuáles eran los lugares iba a verlos iba a querer verlos y quería verlos en distintas horas del día quería que la sensación de estar en las Islas fuese algo que involucrara al tiempo al paso del tiempo y al cambio de luz estamos en un periodo que era el invierno estamos en agosto entonces por lo tanto hay muy pocas horas de luz y tenemos muy distintas efectos lumínicos durante la película y por otro lado lo que sí era novedoso y hasta ese momento no habíamos considerado era la posibilidad de viajar con uno de los hermanos con Javier y Javier al acompañarme me abría a mí la posibilidad de profundizar en toda esta relación de hermanos que se había dado durante la guerra incluso Javier tenía una relación bastante conflictiva con su hermano Fabián cuando se fue a las Islas y había como ahí unas disputas internas de hermanos hombres un tanto hostiles y había una situación de culpa contenida y no del todo charlada y no del todo hablada y eso me parecía muy rico y quería estar muy atento a cómo Javier iba a reaccionar frente a estar en esos lugares y cómo esa memoria de jovencito adolescente de hace 40 años le iba a impactar en esos espacios entonces iba con ese doble plan el registro de la geografía del lugar de los lugares yo me quería acotar a los lugares en donde Fabián se había movido y había estado y por otro lado estar muy atento a ese diario a ese diario que iba a sufrir Javier en el contacto directo con el espacio claro no había vuelto nunca más a ese lugar digo Javier nunca fue yo viajé con Javier y Javier no no había ido a las islas el que había ido a las islas era su hermano Javier claro o sea que fue toda una experiencia y eso te modificó lo que apareció ahí digo como material para el documental te modificó de alguna forma la mirada sobre la película total porque en realidad al menos yo considero que está muy bien planificar y teníamos todo una situación de plan de rodaje casi diario pero por otro lado había cosas que por la naturaleza misma del documental no se pueden planificar entonces hay que estar atento a verlas y dejarse y estar despierto a eso entonces esas situaciones a mí eran las que más me tenían intención yo sentí que estuve como un mes en la isla y estuve 8 días o sea fue algo muy intenso trabajamos desde desde que estaba de noche todavía nos levantamos a las 6 de la mañana y recién amanecía a las 8 de la mañana hasta que nos íbamos a acostar y planificando el día siguiente o sea fue fue como bien 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 intenso para mí como experiencia también pero a la vez la disfruté un montón y y el trabajo tanto con Javier como con nuestro director de fotografía Fernando Lorenzales fue 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 muy muy rico la verdad los aportes de ambos fueron determinantes para la película y si los climas que tiene la película todas las imágenes ahí en Malvinas son realmente muy buenas se nota que hubo ahí un trabajo muy intenso y muy poético también acompañando el espíritu de los textos porque también tiene una forma de narrar la experiencia de Malvinas con una poética muy particular también si la selección de textos la habíamos hecho con Ana previamente obviamente inicialmente seleccionás demás y después en la edición vas puliendo y vas eligiendo y vas ajustando y creo que lo que también terminó de ser determinante fue que esos textos los leyera Rafael Sprechelburg por cómo los leyó me acuerdo cuando registrábamos eso en el estudio de grabación él le iba cambiando matices intenciones a las palabras escritas por Fabián y eso le terminó de dar vida a todo eso a todas esas imágenes ahora vos tenías 10 años cuando fue la guerra de Malvinas exacto justo y Ana Ana 7 8 Ana sí es 3 años más chica bueno cuando estalló la guerra cómo lo vivían ustedes que eran niños qué recuerdo tenés de todo eso bueno yo descubrí Malvinas yendo a la escuela primaria un día llegué a la escuela y me dijeron me hicieron cantar el himno como de mucha sorpresa por un lado y por otro lado de como mucha situación de euforia popular que no entendía demasiado porque la anterior que había vivido era el Mundial 78 y todavía tenía registro y en mi casa hablando de que era una locura que todo eso era una locura y por un lado veía como la efervescencia popular todos que vamos a ganar la guerra el que está bien ir a la guerra porque esas islas son nuestras y por otro lado yo vivía en el conurbano ahí en el oeste cerca de San Antonio Pado había una base aérea militar en Merlo y una vuelta pasó gente de defensa civil diciendo que iban a bombardear esa zona los ingleses y que iba a haber apagones y que entonces nos decían que teníamos que pintar los cordones de las calles porque los apagones era la única manera de poder ver por dónde orientarse entonces una vuelta me encontré con mi padre pintando cordones blancos porque iban los ingleses a bombardearnos entonces eso acrecentaba ese clima de locura y hasta de miedo sintiendo que le van a caer bombas cerca de la casa es como medio extraño y entonces todo eso obviamente impactó de una manera bastante negativa en mi percepción en el momento de la guerra después a medida que fui creciendo fui tratando como de entender y de ubicar y de tomar dimensión de qué fue justamente Malvinas que fue para nosotros como sociedad Malvinas y siempre lo entendí como un elemento más dentro del proyecto genocida de la dictadura digamos en ese sentido lo sentí como un elemento como un intento de perpetuarse en el poder de buscar legitimidad a costa de toda una generación de jóvenes que ya venían acribillando hacia seis años pero que bueno terminaron haciendo mandándolo a una guerra contra el imperio entonces en ese sentido ya bueno era una atrocidad total incluso las violaciones de derechos humanos producidas durante la guerra producidas sobre los mismos conscriptos por parte de los mismos militares genocidas que desaparecían gente acá en el continente entonces y teñido todo también con una sensación de mezcla ¿no? porque los discursos sobre la guerra tratan de héroes tanto Aldo Rico como un conscripto que resistió en un pozo de zorro ¿no? entonces está todo como muy mezclado digamos ¿no? y lo que sí lo que yo siento sí es que como que hay algo tan mezclado que no está del todo elaborado digamos ¿no? que no está del todo dicho con claridad en relación a eso bueno te iba a preguntar ¿por qué Malvinas casi 40 años después prácticamente que lo estás respondiendo ¿no? digo estas preguntas que quedan todavía abiertas claro claro me parece que a la distancia y ya siendo adulto y todo eso fue madurando de cierta forma y esta película de hecho nos llevó casi 10 años a hacerla con Ana y en el medio a mí me obligó a repensar varias cosas en función de esto y creo que tiene que ver con esto con proponer una manera de transitar traumas sociales que creo que en un núcleo social mínimo como es una familia se pueden ver y se pueden ver de qué manera o se puede la película creo que propone una manera de transitar eso y me parece que está bueno pensarlo a nivel sociedad más ampliamente ¿no? entonces si la película en algún sentido propone o invita ese tipo de reflexión ya está bastante bien ¿no? claro que sí bueno te felicito Lucas Escabino por Buenas Noches Malvinas que es a partir de mañana va a estar disponible en Cinear entonces exacto por Cinear TV a las 8 de la noche y repite el 2 de enero y después queda una semana en Cinear Play a partir del 1 de enero recomendamos entonces que vean Buenas Noches Malvinas muchas gracias por este contacto y bueno un buen año te deseo Lucas bueno Julia igualmente para vos que tengas un 21 muy bueno muchísimas gracias eso espero bueno seguimos con unas breves informaciones la tienda virtual películas nobles anticipa sus lanzamientos para enero se trata de la plataforma de cine argentino donde se pueden encontrar películas descatalogadas o que no aparecen en otras plataformas se accede a través del sitio web www.peliculasnobles.com los títulos que integran las novedades del mes de enero y que se suman a un catálogo de más de 90 producciones son La idea de un lago de Milagros Momentaler La Paz de Santiago Loza Tarde para Morir Tarde para Morir Joven de Dominga Sotomayor UPA 1 y UPA 2 El Regreso las dos películas de Tamae Garategui Santiago Giral y Camila Tucker Años de Calle de Alejandra Greenspoon Il Solengo de Alesio Rigo de Rigi y Mateo Sopis La Gente del Río de Pablo Aparo y Martín Benchimol Quien Mató a Mariano Ferreira de Alejandro Ratt y Julián Morcilio Pichuco de Martín Turnés Carne Propia de Alberto Romero Diamante Mandarín de Juan Martín Su y 50 Chuseok que es un documental de Tamae Garategui Tanto los largometrajes como los cortos ya están disponibles en la tienda online de películas nobles las películas se alquilan de manera virtual individual y podrán ser vistas durante 48 horas todas las veces que deseen ustedes simplemente alquilan la película y por 48 horas desde sus dispositivos móviles tabletas computadoras teléfonos pueden acceder entonces a películasnobles.com y allí se van a encontrar con este este catálogo de estrenos muy interesantes los estrenos de mañana entonces son Buenas Noches Malvinas que acabamos de hablar con uno de sus directores Lucas Escabino y La Herida y el Cuchillo notas para una película sobre García Guevi son los estrenos que va a haber a partir de mañana en las pantallas del Inca esto es Enseñar TV mañana con una repetición el sábado y luego a partir del viernes primero de enero como nos estaba contando Lucas Escabino las dos películas van a estar disponibles en Cinear Play durante siete días en forma exclusiva y gratuita el documental de La Herida y el Cuchillo notas para una película sobre García Guevi es de Miguel Ceballos dirigido por Miguel Ceballos y es un retrato sobre el proceso creativo del artista Emilio García Guevi y también como ese proceso creativo se va abriendo hacia una suerte de mapa de un collage que coinciden con una suerte de ensayo sobre el cuerpo entonces estos son los dos títulos que van a poder ustedes ver a partir de mañana en las pantallas de Cinear bueno nos estamos despidiendo este este programa especial que tuvimos hoy de GPS audiovisual radio gracias por estar con nosotros por estar desde hace 52 semanas ininterrumpidas nosotros seguimos cumpliendo con nuestros oyentes nuestros espectadores nuestros seguidores nuestros patrocinadores nos despedimos entonces de este nuevo programa de GPS audiovisual radio gracias a nuestros invitados de hoy Juan y Victoria Solanas a Lucas Escabino gracias también a la madrina de GPS audiovisual radio a Mercedes Morán es el último programa del año el miércoles próximo vamos a celebrar el primer año ininterrumpido de GPS audiovisual radio como todos los miércoles a las 19 por radio trend topic seguinos en www.gpsaudiovisual.com el portal de noticias del cine argentino por la apertura de los cines por la recuperación de la industria audiovisual argentina por el cine argentino feliz 2021 hasta la semana que viene esto fue GPS audiovisual radio los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por radio 30 para prevenir el correo